Un día caminaba por las calles y me dijeron que tú me amas y quiero decirte que yo también te amo Quiero que sea mi nuevo amor porque tu amor me hace bien Coloca tu mano en mi corazón y sientes un palpitar Está a punto de explotar porque estás enamorado de ti Yo me enamoré de tu corazón, yo me enamoré por tu forma de ser Yo me enamoré por tu compresión y mi corazón palpita de emoción Tú eres la razón de su latir, tú eres la razón de su existir Tú eres la razón de su vivir, tú eres mi gran amor Tú eres para mí la esperanza y quiero sentir ese sueño de amor Porque nuestro amor es de corazón a corazón Quiero que sea mi nuevo amor porque tu amor me hace bien Coloca tu mano en mi corazón y sientes un palpitar Está a punto de explotar porque estás enamorado de ti Yo me enamoré de tu corazón, yo me enamoré por tu forma de ser Yo me enamoré por tu compresión y mi corazón palpita de emoción Tú eres la razón de su latir, tú eres la razón de su existir Tú eres la razón de su vivir, tú eres mi gran amor Tú eres para mí la esperanza y quiero sentir ese sueño de amor Porque nuestro amor es de corazón a corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.